Tikiiki pa' caraje tonto, suena el corazón cuando pasas tú Tikiiki pa' caraje tonto, ahí te ve, qué sabrosura Eres una dulce ilusión, flor de la calle, color que brilla, me intoxica Tus miradas sensuales me enganchan a mí, engañadoras No me puedo alejar de ti Tikiiki pa' caraje tonto, suena el corazón cuando pasas tú Tikiiki pa' caraje tonto, ahí te ve, qué sabrosura Tikiiki pa' caraje tonto, en el verano me agarra este delirio Tikiiki pa' caraje tonto, linda se ve, calentura Lo que ella me inspira, es pasión, es calentura Me calienta la sangre, ah por Dios, por Dios Pero me parece, que si la acerco pa' hablar Me dará su espalda, con mi pena me voy a quedar Tikiiki pa' caraje tonto, suena el corazón cuando pasas tú